Bueno, hoy ya también que se avecina ya la Navidad, estamos en la cuenta atrás, también el Club de Coches Histórico de la Costa del Sol. ¿Celebras Navidad con todos los miembros del club? O bueno, o casi todos, ¿no señor Romero? Pues sí que es verdad, estamos 70% más o menos de los componentes del club. Está muy difícil, con esta lluvia también faltan los amigos de Ronda. No, y faltan los de Jaén, los que son de fuera han faltado todos, no han venido por el tiempo. Bueno, me han dicho por ahí que han pasado mucha hambre hoy, que no han comido nada, que están todos los pobres. Es que la comida la ponemos muy cortita, muy cortita para que vayan activos y no vayan a engordar, entonces la ponemos muy cortita, muy cortita, muy cortita. En tu línea siempre que me han dicho que es extraordinaria la comida que ofrece, es que el restaurante Nuevo Reino, es que es verdad, que la calidad que tenéis y la comida es fantástica siempre. ¿Cómo ha sido todo este año del club? Bueno, pues el año del club ha sido bastante bueno, ha estado bien, tenemos un presidente que es un fenómeno, el tío, y aquí seguimos, ya preparando el año, la próxima temporada. Bueno, ¿y del restaurante? El restaurante ya ha sido, ya no va más, el restaurante los dos van, no va más. Y ahora estoy esperando ya que me den la licencia de obra de Wedding Palace, para hacer allí ya el club de playa mejor que hay en toda la costa del dos. Pero ya no irá adelantando cosas, ya hablaremos en este 2017 que es avecina. Ya, ya comenzaremos, ya comenzaremos, ya comenzaremos. El restaurante finaliza esta pequeña entrevista, que dieras un mensaje de Navidad para todo el mundo en general. Para todo el mundo. Pues bastante bueno, y parece ser que la política se va armendando, se ha untado ya el PSOE y el PP un poquito, y que salgan para adelante esto, y que salgamos esto para adelante, que es muy necesario eso, para que nuestro empleado, por ejemplo yo, que tengo allá por 60, ahora mismo en invierno tendremos unos 60, que podamos ganar dinero para pagarles, colaborar con ellos y que ellos tengan también un feliz año. Un bonito mensaje, muchas gracias, que se cumplan todo tu deseo, Pepe, que te lo merece, para ti y para toda tu familia, gracias. Dios que lo quiera. Hablamos con José Luis Arredondo, presidente del Club de Coches Histórico de la Costa del Sol. Nos encontramos en el restaurante Nuevo Reino, bueno, celebrando la comida anual que tiene pues este club, y que me gustaría pues que el presidente dijera unas palabras también resumiendo cómo ha sido todo este año, ya que estamos finalizando el año, queda nada, queda ya muy poquito. Pues buenas tardes, pues nada, pues aquí estamos celebrando la comida anual de Navidad, y bueno, pues celebrando que lo hemos pasado muy bien este año, hemos hecho unas salidas que han estado muy bien, con gran participación de gente, el rally que hicimos aquí en Marbella pues fue un éxito de gente y de público, y nada, otras salidas que hemos hecho a Estepona, a Ronda, una que hemos tenido que suspender a Antequera, porque por el tema de la lluvia, y bueno, pues ya estamos organizando pues para el año que viene, pues para seguir haciendo todo. ¿Y esto para el 2017? Pues sí, tenemos previstas también 4 o 5 salidas para el año que viene, y en fin, y esperando que el tiempo acompañe y que venga cada vez más gente a ver los coches. ¿Cuántos socios ha cerrado el año, con cuántos socios? Pues somos actualmente 38, y bueno, para el año que viene, yo creo que a los 40 llegaremos, o sea que poco a poco, poco a poco se va incorporando gente nueva. Bueno, me gustaría finalizar esta pequeña entrevista, que diera un mensaje de Navidad para todo el mundo en general, y sobre todo para los amantes de los coches y todo. Pues como decimos aquí, pues felices, saludos clásicos, y feliz Navidad a todos. Muchas gracias, felices fiestas. Muy bien, igualmente.